y que roya plebada como están sean bienvenidos a un nuevo videito mi gente pues el día de hoy este pues traemos un troque este pues digamos que vieja escuela mi gente bien modificado te bien perrote miren nomás que chulada en algo bien hecho mi gente sus renecitos cromaos bueno ni tanto da pero pues sus copitas pibio en todo el pedo tanques a sus cromaos gente su pinturita chila a ver aquí que dice creo que le puse esta y ni me fijé que decía dice y goline de sepa la madre con un chasisito largo gente estas piponas están gratuitas gente para los que las quieran les voy a dejar este link de donde las conseguí está el archivo limpio miren ahí hace como que le hace falta una pulida los tanques como que le hace falta una pulida rosa y acá se me olvidó poner las pantaletas pero pues como quiera rosa mira no más está chulito y el camión para que sepan pues es un pack de accesorios es un camión base con un pack de accesorios ahí lo combinan con el pack de motores que siempre les dejo lo combinan con ese pack de motores y el pack de accesorios mi gente y para que quieren otro de esos si no miren a más que chulada y chulada puros accesorios pero si son como gringotes así estilo texas o así como los modifican ellos gente para que me pongo a decir que mexicano no 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 déjenme les enseño la ruta bueno les enseñamos primero el peso traemos 40 toneladas y media vamos vamos a un walbert y miren mapa del mundo lo que les había prometido estamos en aguascalientes gente y les había prometido que les iba a enseñar lo nuevo que viene siendo este encarnación de días y lagos de moreno pero déjenme el cambio la carretera para que nos toque por este lado a ver exactamente lagos de moreno bueno en si no vamos a ir hasta lagos de moreno vamos a ir hacia encarnación de días mi gente y y pues nada rosa pues vamos a nosotros a darle pierna y pues meterle pata porque es un lugar nuevo gente no es que chulada de carro en mírenlo por dentro también gente por dentro ya viene así no hace falta hacerle nada ya viene así funcional todo a la orden para el desorden gente de su camita pidió todo al millón sus foquitos arriba sus bocinitas algo bien hecho puedes mandar para hacer un un pack de accesorios pues la verdad yo siento que está pues de lujo son 110 kilómetros escucha la máquina pues es un motor base de 500 caballos me parece gente es suficiente pues para mover lo que vamos a llevar el día de hoy ahí metemos primera tenemos el el de estacionamiento activado y la suspensión a ver la suspensión la traigo toda bajada a dicha parrote gente algo bien pues algo bien hecho es para que lo armen igual también gente vamos a darle gas este fullezazo de pipas gente ay papá y ok la armamos y creo que hasta nos pasamos gente que el chasis está muy largo y gente pues ya ya no me acuerdo lo que era manejar este chasis es largos como cuando empezaba aquí en youtube mi gente manejaba puros camiones con un chasis o te largote pero con nada venimos de no es como va como va no viene nadie nos cerramos una avestruz ahí por poquito la librada gente tan rojo tan rojo le damos ahí neutralazo y esperamos a que cambie gente mientras tanto están pasando los de aquí al lado creo y quedamos apenas en la línea apeniticas quedamos en la mera línea gente y mi gente pues estoy muy emocionado porque pues ya me voy a comprar una pc gamer mi gente se me hace que este vídeo lo están viendo el martes y me va a llegar el jueves gente el jueves se me hace que el viernes se las estaré enseñando mi gente o el mismo jueves depende de la hora que me llegue gente así que nada pues ahí les voy a hacer un boxing mi gente para que la miren y les prometo que ahora se vienen más directitos y todo ese rollo y este compito ahí está haciendo tráfico gente qué rollo con este compa qué rollo con este compita pues nada me voy a tener que echarle un revertazo casi fuga papá este compita qué rollo da es por acá no vamos a pasar por abajito del puente nada más que chulada de carro gente algo bien hechecito tan verde tan verde tan verde pues hay que meterle patita vamos a meterle patrulla en verde quitamos el frenazo de motor y nos torcemos ay papá chulada de carro gente eh hace tiempo que no agarro un carro base gente y hoy pues no más porque se me metió la idea dije eh tengo un camión que ya he usado gente de hecho esta skin con ese camión ya la ha usado en mis inicios gente para los que no se vieron el video se los dejo acá abajo en los comentarios en la descripción gente de igual manera va a estar este el archivo de las pipas y qué más archivo de las pipas y los accesorios del de este camioncito y pues ahora si vamos tendidos abajito del puente ay papá frenazo de motor y cambio a rojo pero no la hacen no la hacen no la hacen y alcanzamos a pasar y es por abajo está revoltocito de salir de aquí gente y también traigo un mod de físicas gente no sé este si lo noten de diferente pues igual dejen abajo en los comentarios vamos a estar ya se puso en verde ya remanga las 40 toneladas no va a ir a por allá y va a tener que echar un reversazo a ver por dónde era que eso me va a tener que dar la vuelta por aquí gente no pues nos damos la vuelta rosa no pasa nada ya se puso en verde listo ya se puso en verde listo 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 Ya nos andábamos yendo por donde no era gente 104 kilómetros Y pues se me está haciendo lejos Y como que ya siento que llevamos Varios minutos y como que no hemos avanzado Fuga, fuga, papá, fuga En verde pues le vamos a dar Clear Nubia, claro que sí Ahí el Oxxo Nos toca por arriba Nos vamos ahí, no la aflojamos, no la aflojamos Fuga, papá, maneje con cuidado Claro que sí, yo siempre, yo siempre Y gente pues si les ha gustado el video Pues váyanse suscribiendo, vayan dejando su like gente Y compartan el video que es súper importante Y también vayan a seguirme en mi Instagram O en mi canal secundario No se olviden de que todos los links van a estar en la descripción Toditos, toditos Todos los links De todos, de mi Instagram Del paquete de accesorios Del archivo limpio de las pipas Este, que más Este Mi TikTok, mi Instagram Todo raza Mi canal secundario Todo va a estar por allá abajo Es súper importantísimo Y tenemos que desviar por acá Renazo de motor Ay, a perro, a perro Ay No gente Está muy largo, muy largo el camión No me pasa pues Ahora sí que comprendan Y luego ya nos están diciendo Que tenemos que llegar a tiempo Pues nada 70 kilómetros Ya nomás nos hacen falta Ya nomás Damos el otro cambio Porque ahora lo vengo revolucionando mucho Y no sé si le haya subido mucho el volumen Porque No sé Yo lo escucho fuerte en mis audífonos Tal vez si esté fuertecito El El ¿Cómo se llama? Pues como tal El audio del camión Ay, disculpenme un poquito El ruido de fondo Reza Ay, disculpenme gente Les prometo que ya pronto Se va a acabar eso Aquí está bonito, eh Lagos de Moreno Aquí que hay Ay, papá Encarnación de Díaz Dice ahí El Loxo Pues ahí para que vayan viendo Los nuevecitos que salió, raza Que salió en el mapita de México Le tomamos otra Un taller ahí No ocupamos para nada Taller Tractores Un Mustangcito Un Versa Y como me la voy a volar Me lo voy a ver No pasa nada Lagos Cuántos kilómetros 37 kilómetros Está bonito por acá Gente A ver vamos a A ver aquí Podemos sacar una foto Aperrueta Tachilo Tachilo El lugar Pero creo que no me puedo salir de aquí Creo que me quedé atorado Hijo de su madre Me quedé atorado Entre un barrote No gente No me puedo salir de aquí No, no, no Pero pues a ver Vamos a ver desde aquí Si podemos hacer algo Pues no Le damos otros metros Y ahí mero Ahí deberíamos de poder Se ve chilo Aperro Se ve bien perronzote Gente La neta Se ve una Una chuleta Pura chuleta Juga papá Vámonos Se ve la telepatruya Faltaban 30 kilómetros ¿No? 31 Frenazo de motor Frenazo de motor Ahí vamos bajando Suavecito Suavecito Ahí le vamos bajando Ahí le vamos bajando De nuez Y vamos a dar vuelta Hacia la derecha Guadalajara Ay papaya De celaya 60 kilómetros Máxima Creo que voy Pues menos de la máxima Ya por aquí está Mi gente Pero mientras Echenle un ojito A cómo se ve la ciudad Todo ese rollo Miren nomás Puro carro Sexy Un laguito Es más adelante Le bajamos La suspensión A ver Ahí se la bajamos El naxo De motor Ya estamos Por llegar Ah cabrón En vez de bajar La suspensión Gente miren En vez de haberla bajado Este Había metido El freno De estacionamiento Gente Bueno ya nomás Son 10 kilómetros Para llegar Ya estamos Prácticamente A nada Y pues nada Racita Compartan el video No se olviden Gente Compartan Compartan Por favor A ver Este compilla Que anda pidiendo Money A ver Donde nos toca Por aquí Nos abrimos Porque pues Acuérdense Que traemos Full Ahí Le pegamos Ahí Se vende terreno Pues a como lo da Oiga En corto Me interesa Pregunte Don Chema Llegamos Al Walbert Ahí es el Walmart A ver Ya nomás Vamos a parquearnos Gente A ver Donde nos piden Para que No me digas Que se atoró Esta madre A ver No No Vamos a echarnos De reversa Mejor gente Porque le jugamos Ahí al engabanado Nos vamos A subir A la banqueta Venga No hay de otra No Vamos a tener que subir No mames Como me voy a atorar Aquí No digas Mamás Mary Jane A ver Vamos a reversear Ahora No pinches Es que está bien larga A ver Ahí debe salir Ahí debe salir Ahí le voy Don Ahí le voy Ahí le voy Ah quítese Porque si no Se lo lleva Lo que lo trajo Ay cabrón Donde se viene A meter uno Raza Chingue Sumais A ver Cual es el pedo Si yo veo Que todo está bien Entonces Por qué pinches No puede ser Gente Ya me estresé No me sale La pinche Mano Ahora Está hecho Para que no se atore No hombre No mames No Que pues No hombre Aquí ya quedé mal Gente Ya quedé mal Ya fracasé Como trailero A ver Otra vez Otra vez Otra vez A ver Vamos a mirar Si no pues ya Creo sí A ver Vamos a darle Para atrás A ver ¿Y ahora qué? No Gente No Es que la neta No me abrí Raza No me abrí Y pues nada Gente Pues Dejamos el video Aquí mejor La neta Y pues nada Raza Pues ahora sí Que les quedé mal Pero pues Ahorita Ya yo me acomodo Gente Ahorita me acomodo Yo Al cabo Pues ya El viaje Ya lo hicimos Ya Llegamos También de igual manera Y pues nada Gente No se olviden De todo lo que les dije Y pues Sin más que decir Mi raza Nos vemos Hasta un próximo video Bye bye No se olviden de la